1990 Para el pequeño Dairon Torres, J. Colea Año 1990, Dina, ¿te recuerdas? ¿Cómo no recordar estos momentos? Maravillosos Esta linda canción que marcaron historia en mi vida Esta es tu obra, Dina Paukar Esta es tu inspiración Y la compartimos con el mundo entero ¡Feliz aniversario, Dina Paukar! Vete nomás si quieres irte La familia Flores Álvarez Anda nomás, no te detengo Vete nomás si quieres irte Anda nomás, no te detengo ¡No! Pero eso sí, llévate todo No quiero nada para recuerdo Pero eso sí, llévate todo No quiero nada para recuerdo ¡Epa! Ya no sufres, Alexander Salinas Ya no llores Así es la vida ¡Vamos, Diosa! ¿Por qué sufres? ¿Por qué? Si un amor se va Otro vendrá Sandy Brañas Sandy Brañas, ¿por qué sufres? Y los brazos arriba en casita Y los brazos arriba en casita Muchas gracias por darse el tiempo Y poder ser parte de este gran concierto virtual ecológico De nuestra diosa hermosa, Dina Paukar Valverde Ese retrato que estamos juntos Tú y yo Rompelo en dos, llévate el tuyo Ese retrato que estamos juntos Rompelo en dos, llévate el tuyo Así habrá sido nuestro destino Tardio o temprano para alejarnos Así habrá sido nuestro destino Tardio o temprano para alejarnos La familia Retuerto Moreno dice Anda nomás, que te vaya bien Con tu falso orgullo, anda nomás Ahí te veré, ahí te veré Pagando tus culpas, falso amor Dice Anda nomás, que te vaya bien Con tu falso orgullo, anda nomás Ahí te veré, ahí te veré Pagando tus culpas, falso amor Sin llorar, sin llorar Esther Capuñay Radio exitosa Radio exitosa, Esther Capuñay Con sabor, 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 sabor Y en el cielo, don Eugenio Capuñay Eso Así, 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 así se baila Con Dina, con Dina, con Dina Dina Paukar Vamos Arturo Chiroma Vamos Arturo Chiroma Y cómo se mueve Alejandrito Vamos Alejandrito Ese pasito sensual Eso Ese pasito sensual En el mes de su cumpleaños Su cumpleaños de mi hijo Este 31 de diciembre ¡Ay, oh my God! ¡Gran fecha! ¡Feliz cumpleaños, adorado, tesoro mío! Y de antemano, Dinita, a desearles una gran Navidad a todos en casa ¡Feliz Navidad, Perú! ¡Feliz Navidad! Sé que estas navidades no serán iguales Porque nos faltan familias, nos faltan amigos ¡Ey! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Gilman! ¡Eso! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Nos vamos! Yo creo que no quiere el público En los comentarios dicen que no, dicen que no Pepe, María, José y Alexandra Amores muy bonitos Y ese tremendo exitazo Creado en el hermano país de Bolivia ¡Bolivia bonita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Otra gran inspiración De la diosa hermosa del amor Tina Paucar Valverde Otra noche más sin ti Perdida en la oscuridad Otro día más sin verte ¡No! Me pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde andarás? Te extraño más que ayer No soporto esta soledad Amor mío, ¿dónde estás? Si no regresas, moriré ¡Ay, la copia! ¡Pío Fresh! ¡Dice! ¡Luna! ¡Qué! ¡Qué! ¡Tú que lo besa, mi amor! ¡Por favor! ¡Dile! ¡Dile! ¡Dile que lo espero aquí! Luna Llévame con mi amor Guíame Quiero estar junto a él ¡Luna hermosa! ¡Luna! ¡Luna bonita! Te suplico, por favor Llévame Llévame junto a él ¡Lo decimos todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Luna! 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 Con este éxito nos despedimos Muchas gracias Perú Gracias por ser parte De los 30 aniversarios De la diosa hermosa del amor Tina Paukar ¡Y los brazos arriba! ¡Qué! ¡Qué! ¡Y los brazos arriba! ¡Qué! ¡Y los brazos arriba! Dios mediante nos reencontraremos pronto ¡Luna! ¡Tú que lo ves a mi amor! ¡Dile! ¡Dile! ¡Dile que lo espero aquí! ¡Luna! 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 Tú sabes que lo extraño Lunita por favor Llévame con mi amor Luna te empieza Mira como estoy llorando Ya no quiero llorar Llévame con mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Gracias amigos! ¡Gracias Munayalpa! ¡Gracias! ¡Perú! ¡Perú querido! ¡Gracias hermanos compatriotas en el mundo entero! ¡Gracias Bolivia! ¡Gracias! ¡La Alianza Río Peneo! ¡Los amigos de la Giseco Internacional en Chile! ¡Muchas gracias! ¡Giseco Internacional Chile! ¡Gracias, gracias Elber Díaz Héctor Álvarez! ¡Edilberto Pérez y Flor Contreras! ¡Gracias Festival Musical! Si desean otro concierto virtual para este fin de año, por supuesto Pueden hacernos el pedido a través de la página Y nosotros estaremos complaciendo este concierto Este primero, este 31 y este primero de enero Concierto virtual de Dina Pauta ¡Valcar! Ya lo saben, ya lo saben 31 de diciembre y primero de enero Si quieres un concierto ¿Cuál de los dos quieren? ¿No? 31 o primero Escríbanos, escríbanos Escríbanos a la página oficial de Dina Pauta ¡Primero! ¡No vamos, no vamos, chao, chao! ¡No vamos, no vamos, chao, chao! ¡No vamos, no vamos, chao, chao! ¡Pachi Gamarra! Yo quiero que todo el mundo levante los brazos arriba ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Gracias! ¡Gracias, Cristian Soto! ¡Licen Chichón! ¡Gracias, Zapatín Chaica! ¡Gracias, Estalaries! En Barranca, Luis Guamán ¡Gracias, Perú! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Palma, palma, palma!